de la oficina de control de circulación y residencia, el doctor Joseph Barrera Kelly, el cual ha tenido una convocatoria en la mañana de hoy para algunas personas residentes legalmente en la isla y que estén interesadas en trabajar como vendedores de prestadores de servicios turísticos. Doctor Barrera, bienvenido. En una primera instancia, cuéntenos sobre este particular, cómo estuvo la convocatoria a ella. Muy buenos días. Efectivamente, hemos tenido varias denuncias de la comunidad en cuanto a las personas que se encuentran ofreciendo paquetes turísticos en la zona céntrica de la isla, más concretamente de la empresa Continental, de On Vacation, Tour Vacation. Estas personas fueron expulsadas como unas 10 personas. Posteriormente, se llevó un acuerdo con la empresa Continental y logramos que salieran de la isla de manera prácticamente voluntaria. Tres de estas personas que aparecen en el listado, que ya se habrían pasado tres meses del término de los cuatro meses permitidos para turistas. Igualmente, tenemos un listado de otras 20 personas más que van a salir en el curso esta semana para comenzar ya el proceso formal con estas personas. Y en el archipiélago Press se hizo una publicación donde se señaló que la empresa Continental estaba requiriendo de 50 personas para trabajar en el área de ventas. Entonces, desafortunadamente por el clima solo se presentaron cinco personas, de las cuales pertenecen al grupo étnico Raizal. Esperamos que se presenten más personas para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Se va a hacer ya, pero con On Vacation. Oiga, ¿qué perfil deben de tener estas personas? Pues el perfil, son de bajo perfil. Pues estamos, las personas que recibimos hoy son profesionales, técnicos, pero ellos están solicitando pues hasta bachilleros, pueden presentarse porque se van a ser capacitados en un curso en el SENA. Entonces, pueden ser hasta bachilleros, se presenten con su hoja de vida, cédula, número de cédula, documento de identificación y la OCRE. Doctor Barrera, cambiando de tema, pero siguiendo con información de la Oficina de Control y Circulación y Residencia de OCRE, la alcaldesa del municipio de Repelón manifestó que muchos conterráneos de ellas se estendrían fugándose hasta la isla de San Andrés en busca de un mejor sistema de vida. ¿Se está alertando a las autoridades para esto? Efectivamente, hace, como la semana pasada se recibió una información de un periodista de allá, de hecho, de ese municipio informando pues lo manifestado por la alcaldesa de Repelón, donde se manifestó que las personas estaban desplazando hacia la isla de San Andrés y al país de Venezuela a buscar otras oportunidades de trabajo. También fue denunciado que posiblemente en la isla de San Andrés se había ubicado a unas cuantas personas del municipio de Repelón trabajando en la construcción. Entonces vamos a proceder a verificar ese dato y a expulsar a esas personas, pues llamamos la atención a la comunidad para que informen de las personas que se encuentren en situación irregular y las personas de ese municipio de Repelón que sean tranquilos porque si tienen todo su documento en regla pues no tendrán ningún inconveniente. Doctor Parrera, para último queríamos preguntarle sobre la nueva metodología que hay que aplicar para cuando se van a firmar estos convenios de salida de la isla de San Andrés cuando vienen familiares. Efectivamente hemos tenido mucha dificultad en cuanto al cumplimiento de esta norma ya que muchos afirman no conocer la aplicación ni conocer que se estaba dando aplicación a este acuerdo, a la resolución. Ya tuvimos que devolver como a ocho personas ya estando en el aeropuerto no han podido salir a conocer a San Andrés porque no tenían el permiso, la autorización para llegar a la isla. Se ha adoptado esta medida porque se ha notado que muchas de las personas que firman el acto de compromiso que vienen a la isla como turista a la casa de un familiar son las personas que se están quedando. Igualmente se tuvo conocimiento de varias personas que estaban involucradas en situaciones de atracos y todo lo demás a los turistas. Entonces esto es para garantizar la seguridad de los turistas y todos los que legalmente recibimos aquí. Entonces es llamar a la comunidad para que hagan la solicitud con 10 días de anticipación ante el director de la OCRE para mandar al funcionario a verificar las condiciones de la vivienda para establecer si es posible o no recibir ese turista en su lugar de habitación.